Si lo vete en YouTube, si lo siete de YouTube, hoy es jueves 5 de octubre de 2023 con la estrella de Siloé iluminando a las 7 de la mañana sigue iluminando la estrella de Siloé en este informe de riesgo de nuestros gestores ambientales Antonio Piro Hortado, aunque nos dice que no hay ninguna novena en el territorio que todo está bajo control, que la estrella de Siloé está iluminando a estas horas de la mañana Energía normal, la estrella de Siloé está iluminando en el día debido a que no se enciende antes de las 6 y por eso la estrella de Siloé sigue iluminada hasta ahora Energía normal, la estrella de Siloé está iluminando en el día las quebradas y el río que hay en su causa natural no llovió, está haciendo algo de frío son 23 grados centígrados en este momento y la estrella de Siloé sigue iluminando Continuamos con este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfoyos Piro Hortado que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio son las 7 de un minuto de la mañana de hoy 5 de octubre de 2013 Energía normal, acuatoria normal, catarrado normal insistimos que las quebradas en su causa natural del río que hay en el lado porque no ha llovido la cordillera occidental apenas se va despejando y nosotros seguimos con este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hortado para hoy jueves 5 de septiembre de 2013 allá está la estrella de Siloé iluminando a estas horas del día Siloé TV en YouTube continuamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hortado para hoy jueves 5 de septiembre de 2013 avanzan las obras del antiguo Colegio Benjamín Herrera hoy en construcción el centro de música la sede de música del Instituto Poder de Cultura de la Ciudad de Cali y nosotros continuamos con esta hermosa panorámica de Siloé en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hortado que reiteramos no hay ninguna novedad en cuanto a la parte física incendios nada lluvia tampoco temperatura 23 grados centígrados con la novedad que la estrella de Siloé son las 7 y 2 minutos de la mañana y todavía está iluminada como ustedes la pueden observar aquí al fondo las tres cruces vamos a mostrarle aquí las tres cruces si lo voy a decir en el Facebook en este informe de riesgo de nuestra gestora ambiental Héctor Fabio Espino Hortado Gracias por ver el video